Hola, una pregunta para el abogado. Me regalaron un celular y en la tienda no me lo quieren cambiar. ¿Qué debo hacer? ¡Batalear! Bueno, se me ha dado una pregunta. Si lo que le pasó con su celular es que está defectuoso, usted tiene todo el derecho a que le entreguen otro igual, nuevo, que le devuelvan el dinero o mandar a repararlo. Ok, pero lo más sintético que se pueda, Juan José, ¿cuál es el trámite? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? ¿El celular está mal o qué? ¿Me lo regalaron? ¿Dónde voy? ¿Cómo lo hago? ¿Con quién hablo? ¿Cuántos plazos doy? En fin. Usted tiene los tres meses que le decía para ir a cualquiera de las tiendas de este mismo comercio o multitienda. Puede ir en el mismo horario que van los consumidores a comprar. Lo tienen que tratar igual a como cuando fue a comprar. No le pueden venir a decir que los reclamos son solo de 5 a 6 de la tarde o que el funcionario a cargo justo no está o que en este local no hacemos cambio. No, usted tiene todo el derecho como si fuera a comprar un producto. Así que usted lleve la documentación y se lo tienen que cambiar si usted lo exige. Y si no lo hace, vaya a cernac.cl. Juan José, yo te hago un alcance porque muchas veces las empresas de celulares o, ponte tú, empresas de zapatillas, te dicen ya, te lo venden, pero después cuando tú vienes con el artículo, entre comillas, como decía la Jazz, que no te guste o que viene defectuoso, te dicen, ¿sabes qué? La vamos a tener que llevar a laboratorio para recién darnos cuenta si realmente usted no le hizo nada el teléfono. Entonces tú decís, viejo, o sea, yo vine con la mejor voluntad, lo compré de un acto de buena fe y después al final termina como uno diciendo, ¿sabes qué? Parece que el problema lo tiene usted y no es del teléfono. Es tan válido eso porque muchas veces te dejan sin teléfono, no tienen un teléfono con el cual tú te puedes ir para tu casa, o si te pasan algo, no son las mismas condiciones con las cuales tú estás comprando. Depende de la compañía porque hay veces que las compañías igual te pasan un teléfono de recambio cuando el tuyo está malo. No, claro, pero hay casos que no ocurre eso, como decía Juan José. ¿Qué se hace ahí, Juan José? Bueno, eso explica por qué hemos recibido tantos reclamos en contra, especialmente del retail en materia de garantía legal. Lo que tienen que hacer en ese caso, si no les va bien con el proveedor, es sin lugar a dudas venir a Cernac o hacer un reclamo por Cernac.cl porque nosotros de forma bastante rápida tomamos contacto con el proveedor y le pedimos las explicaciones del caso. Lo relevante es que esta campaña que lanzamos la semana pasada pretende mejorar estas cifras que nos preocupan mucho, que nos alarman y vamos a ir en los próximos meses viendo cuáles son los pasos a seguir que podríamos seguir instaurando para ir superando este asunto que afecta a tanta gente y en una época que es tan personal y que es tan importante para todo el mundo. Pero me gustaría ser curioso, me imagino que este planteamiento que yo acabo de formular ya debe ser como una constante dentro de este tipo de compañía o de empresa. ¿Cuál es el castigo o cuál es la llamada telefónica que usted hace? ¿Qué se les dice a una empresa así? Oye, deja de hacerlo, oye viejo, ¿qué pasa? Bueno, el Cernac no tiene facultades de fiscalización ni de multar. Tiene que hacerlo siempre a través de los tribunales. Pero lo que hacemos nosotros es algunas veces mediar con las empresas, iniciar procesos para que compensen voluntariamente a los consumidores y si no lo hacen siempre podemos acudir a los tribunales y tenemos distintas maneras de hacerlo. Por ejemplo, se pueden solicitar las multas que usted describía, pero también se pueden pedir compensaciones a través de demandas colectivas. En fin, el Cernac tiene una serie de herramientas, pero también es importante que los consumidores sepan que nosotros no tenemos las facultades fiscalizadoras directas y que en definitiva, si las empresas no quieren colaborar, son los tribunales los llamados a resolver el asunto. Tenemos más preguntas.